He pasado unos días muy bonitos con Cristal. Nos comunicamos, yo de Lima, y sentía que tenía que venir aquí. Había una fuerza que me llamaba a venir acá. Y fue toda una aventura llegar hasta el pueblito donde está Cristal, que es en Ollaitaitambo. De ahí, subir a Rumira, y cuando llegué, sentí bastante energía de los sapos, que son medicinales estos sapos. Sentí bastante energía, un entorno bien cálido. En el centro holístico se siente mucha energía. Y después, ella me hizo una sanación de dos días. Y bueno, el primer día sentí eso que realmente salió toda esa energía que yo cargaba de mis antepasados transgeneracionales. Y de ahí, descansé un día al tercer día. Fue el día que hizo la segunda sanación. También sentí aquí en mi vientre un vacío, ¿no? Que se iba, porque había salido toda esa carga transgeneracional que había tenido. Eso es lo que he sentido. Me sentí bien descansada, súper ligera. Porque antes de venir a Lima me dolían los pies. No, súper ligera. Y después, en la tarde de la segunda sesión, hicimos también una sanación con sonidos. Y también fue muy bonito. Sentí el sonido en mis oídos. Y fue una experiencia muy bonita. Y aquí estamos finalizando el día en Machu Picchu para poder recibir el viaje iniciático. Y también he visto, he sentido la energía de los sapos. Lo he visto y he sentido esa energía y también lo he visto, ¿no? Y estoy agradecida con Cristal. Y bueno, llegar hasta aquí ha sido un llamado, ¿no? Y que también mis guías me pidieron venir hasta acá, ¿no? Y bueno, le agradezco todo esto. Gracias.